Días difíciles todos tenemos, pero escucha el secreto de cómo tú puedes vencer en medio de momentos o días difíciles en los que no sabes qué hacer. Escuchemos. Yo aprendí que en los días más difíciles, la rodilla te hará más fuerte. Sí. Y yo quiero decirle a alguien que está aquí, en tus días más difíciles dobla tus rodillas, porque en los días más difíciles es donde van a venir la experiencia, que Dios te va a abrir lo sobrenatural para tú entender quién es Él. Yo recuerdo en una ocasión, escúchenme esto, fue en el 2019, acababa de llegar de República Dominicana y había tenido una gira allá por diferentes lugares y se habían convertido muchísimas personas. Cuando llego aquí, tengo una batalla que no entiendo la batalla que estoy teniendo. Me llevan al médico. Cuando me llevan al médico, tengo una experiencia con mis riñones, las cuales los doctores dicen hay una infección. Yo estaba peleando algo tan fuerte que aunque yo estaba predicando, pero no lo podía ver porque no sabía lo que se estaba peleando en el mundo espiritual. Hay cosas que no son reveladas hasta que tú no le preguntas a Dios, enséñame con qué yo estoy peleando, cuál es mi lucha espiritual, con qué estoy enfrentando una guerra. Yo recuerdo que doblo mi rodilla varias veces y le digo al Señor, pero muéstrame, enséñame con qué yo estoy luchando. Cuando estoy orándole a Dios, de repente se me abrió el mundo espiritual y pude ver un personaje que hasta mencionó el nombre. Señor, reprende en el nombre de Jesús. Dijo, mi nombre es Beliés Belcán. Yo lo reprendí en el nombre de Jesús y de repente ese personaje se desapareció. Días después, me dice mi hermana, Ale, el vecino tiene un cuadro y el cuadro se llama Beliel Belcán. Dije yo, esto me era desconocido, pero cuando yo clamé, Dios me reveló que era lo que tenía el vecino cerca que me estaba haciendo la guerra a mí espiritualmente para que yo no pudiera ver lo que Dios quería, para que no pudiera cumplir la misión que Dios había ordenado. ¿Con qué tú estás peleando? Yo no lo sé, pero quiero decirte, en el mundo espiritual hay guerras que se están peleando por tu vida, hay guerras que se están peleando por ti para que tú pierdas ciertas clases de bendiciones, para que tú no hagas lo que Dios quiere, para que tú no llegues hasta donde Dios determinó, para que tú no avances hacia lo que Dios te quiere entregar. En el mundo espiritual hay batallas que se están librando, aún para que hayan respuestas que no lleguen a tu vida, aún para que hayan peticiones que no suban de la tierra y no lleguen al cielo, aún para que no hayan ofrendas que lleguen a la presencia del Señor. Hay batallas que se están peleando en el mundo espiritual, por eso tú te das cuenta que aún Daniel dice la palabra del Señor que desde que dispuso su corazón, Dios determinó la bendición. Dice la Biblia que Daniel empezó a orar y desde que empezó a orar se opuso al príncipe de Persia y de Grecia. Pero ahora que pasaba en el mundo espiritual una batalla para que la respuesta no llegara, cuando tú vas al otro lado en el mundo espiritual hay una batalla para que tú no llegues al otro lado. Cuando tú vas al otro lado en el mundo espiritual hay una guerra donde los demonios se comunican y un demonio le dice al otro mira deténla tú por allá, deténlo tú por aquí, deténlo tú por el frente, deténlo tú con los hijos, deténlo tú por aquí, levántate en el trabajo, levántate aquí, amedréntala de este lado, túlbala por aquí, túlbalo por allí. Porque el diablo sabe que vas al otro lado, entonces tienes que levantar persecución en tu contra para que todo esto turbe tu ambiente y tú no puedas llegar al objetivo que Dios determinó. ¿Qué pasa con esto? La mente está cerca, pero el levantamiento es grande, pero en medio del levantamiento yo sé que Dios es mi ayudador, yo sé que Dios es aquel que va a acelerar mi paso, yo sé que Dios es aquel que va a socorrerme, que va a sustentarte, que te dice camina, avanza, no te detenga hijo. No importa lo que estés viviendo, si te arrodillas ante Dios y te refugias en Él, Él te va a ayudar y te va a sacar en victoria de cualquier circunstancia, por más difícil que sea. Dios te bendiga y Él te guarde.